¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hemos, como habéis podido ver, son las 9 menos 20 de la noche. Vamos un poquito retrasados. Nuestros compañeros de Hoy Moda les hemos dejado que siguieran un poquito, ya que la inicia ha sido un poquito más... Nos hemos tardado un poquito, líneas ADSL y cositas estas, pero seguro que habéis disfrutado de ese pase de Morelos, de Tony Frances. Y bueno, sin más, comentaros de que hoy no tengo aquí a mi lado a mi amigo y socio Luis, por temas familiares ha tenido que salir, pero sí que ya volverá con vosotros la próxima semana. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y le mandamos todo el cariño del mundo, sobre todo para mañana. Pero en fin, así acto seguido ya vamos a empezar un poquito a lo que es habitual en nuestro programa de Hoy Negocios dentro de la cadena en el aire TV, pues con Rick, con Rick Betts, nuestro experto tecnológico y asesor de empresas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches y buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo. Buenos días a todos, un placer que estéis aquí. Hoy continuamos un poco sobre el tema del plan de empresa. Y hoy hablaremos de financiación. Pues venga, vamos a... La semana pasada, como hablemos de las compras y las ventas un poco, y esto nos tiene que reportar sobre todo en lo más estratégico y es justamente el aspecto financiero. Y hoy vamos a dedicarnos un poco a lo que es un plan financiero y por qué vamos a necesitar ese plan financiero. Pues a ver, para que todos nuestros amigos, que muchos de ellos ya saben cómo funciona, por ejemplo, yo me haré el que... pues no sé, no sé nada. Yo tengo una empresa, monto una empresa y el tema financiero. A ver, ¿cómo empiezo? ¿Qué es el tema financiero o el plan financiero? Primero, primero, tú si montas una empresa, tu idea para esa empresa es rentabilizarla, ¿verdad? Evidentemente. Encontrar ese ROI que llaman por ahí. Exacto. Y tú tienes que, por lo tanto, tener una idea de por dónde va a ser beneficiable tu operación y en qué momento va a ser... O sea, el momento es importante también. El momento es importante. Y en lo financiero, desde luego, hay que definir un pocotín los pasos por tomar para llegar a dónde queremos llegar y saber en todo momento dónde estamos en función a ese momento. A ver, entonces, cuando tú vas a iniciar un proyecto, ya tienes que contar con la financiación previa para montar esa sociedad o esa inversión mínima que necesitas. Supongamos que siempre necesitas alguna inversión inicial. Si hay pocos negocios que se lanzan desde cero, o un cero al menos en dinero, algunas aportaciones las va a haber y, normalmente, hay que justificar estas y, desde luego, es muy probable que algunas, si no en el inicio más adelante, necesitarías poder atraer de otras fuentes. Por lo tanto, el aspecto financiero de todo lo define siempre para diferentes públicos. Y, en eso, lo más importante es el concepto de valor. Lo que es, en vez de, por decir así, el aspecto contable que mira lo que se ingresa y lo que sale, por lo tanto, lo que cuestan las cosas, aquí, más que lo que cuestan, es lo que valen las cosas. Y lo que valen, en el momento que se está mirando, en la fase inicial del proyecto o en cualquier momento en su ejecución, de poder decir qué vale en ese momento nuestra empresa. Y, a partir de ahí, uno le encamina por decidir que, de todos los demás aspectos de un plan de empresa, el reporting, los resultados, lo que son los costes, lo que son los beneficios que se van a generar, de que estos se consolidan en lo que es ese plan financiero. A partir de ahí, vamos a calcular unas cuantas variables, unos ratios, sobre todo, que nos dan una idea de la performancia, una idea de dónde estamos en relación a ese ideal de dónde poder salir con el proyecto. Perfecto. Entonces, contaríamos que, inicialmente, hay varias fuentes de financiación. Una sería recursos propios, que aportas a ese negocio. Otro sería el crédito bancario. Podríamos decir así, aunque, bueno, como todos sabéis que cada vez es más difícil. Y luego, o bien traer un inversor, o podríamos hablar también del tema de los angels. Los business angels. Muy interesante, sobre todo, porque en estos tiempos no es que no haya dinero, es que el dinero hay que saber atraerlo. Y, en este caso, hay mucha gente que se dedica a invertir en proyectos y que buscan entrar, o sea, como inversor, como mecenas de un proyecto, como business angel, como, por lo tanto, inversor que tampoco te va a poner muchas exigencias, pero, desde luego, no lo va a hacer gratis tampoco, ¿no? Claro. Y hay que también saber presentarle con algo que le inspira confianza. Es importante el hecho de que este emprendedor o empresario sepa vender esa idea, ese negocio a un business angel, para que luego, ¿qué se puede llevar? ¿Qué porcentajes se llevan? Vale, pues decir, sin entrar directo en lo que es... Lo que es usual. Porcentajes, pues decir, normalmente estamos hablando de un porcentaje que puede ser variable, pero a diferentes plazos, en la fase ejecutiva de un proyecto, normalmente con una duración determinada, no para toda la vida, no con lo que se quede dentro como un socio, hay otra clase de inversor que tú lo tienes dentro, hasta que puedas cumplir con unas exigencias importantes y, finalmente, pagarle su parte de esa exigencia, ¿no? Sí. Pero, normalmente, estamos hablando de algo en el orden de magnitud, por decirlo así, como créditos, la única diferencia es que te aporta quizás un poco más que un crédito. Además, por su propio interés, que salga bien el proyecto, te aportará un poco de su conocimiento, un poco de sus contactos... Está contigo durante el proyecto, te está ayudando, te está... Por eso es lo de la figura del ángel... Es un apoyo un poco más allá de solo dinero. Sí. Y los hay que se especializan en eso, también en los entornos ya más grandes y profesionales de capital riesgo, que justamente especializan en invertir en proyectos de su conocimiento, de su mismo sector, de donde vienen, y, por lo tanto, pueden aportar, aparte de dinero, y, desde luego, a cambio de unas contraprestaciones y un dinero importante en el futuro, también ellos mismos ayudan a que lo construyas y que les puedas devolver su inversión y que todos puedan salir beneficiosos del tema. Sí, muy bien. Cuando tú haces un plan de empresa, y, sobre todo, pues el tema financiero, que realmente es el que más importancia tiene, a pesar de que el proyecto y la idea sea muy buena, sino el plan de empresa a nivel financiero, el hecho de buscar ese dinero, esa rentabilidad hacia un inversor, se maquilla, se pone la realidad, una cosa entre la otra... Porque, claro, tú tienes que ir a vender ese proyecto. Tú tienes un proyecto y lo quieres vender. Entonces, ¿qué datos son los necesarios, los suficientes para...? En la fase inicial de un proyecto, no lo sabemos todo, algunas cosas las tenemos que estimar y, desde luego, presentar. Y a la hora de presentar, nos podemos equivocar, nos sabemos muy bien, y, además, es lógico que uno que lo mira con un concepto de inversión está muy consciente de eso y ya sabrá también calcular un poco, vendrán algunas bases y comparación para poder calcular cómo realmente estás encaminado hacia el beneficio. Y es normal que se presenten las cosas lo más favorablemente posible, lo que interesa, pero hay que usar una base realista que permite su comparación y que cuanto más se ajusten a una realidad y es importante para inspirar esa confianza por parte de posibles aportadores, inversores, o como los quieres llamar, que tú puedas representar algo cuanto más realista. Correcto. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿A un business angel o a un banco, a una caja? Lo primero, si tú estás con el banco, el banco tiene... ¿El banco te escucha tu idea, tu proyecto, o qué miran exactamente para que te den ese dinero que tú necesitas? ¿Y cómo has calculado ese dinero? En primer lugar, ellos miran lo mismo que mira todo el mundo, la forma de que se va a rentabilizar tu proyecto y qué garantías puedes ofrecer. Un banco, más que nada, busca tener cuantas más garantías posibles, sobre todo sin mirar tanto lo que tú vas a hacer, tan solamente como tú tienes planteado los números y si tienes algo con que avalar. Ahora, tú normalmente, con un inversor ahí en el mercado, tú no te encontrarás con necesitar tantos avales, por lo tanto, es más riesgo para él, pero también queda haber más contraprestación que el banco. El banco tiene cada vez más normas y exigencias que limitan a poder prestarte y además requieren cada vez más avales. Y ir fuera de ese circuito de buscar financiación en el mercado tiene sentido. Ahora bien, tenemos que saber presentar para esto una buena imagen financiera de la empresa, saber el valor actual neto en todo momento, de cada componente y sobre eso tener un descuento en el tiempo para saber en qué momento sería el que lo tengamos en marcha fluido y sin depender de... Muy bien. Y para ir terminando, porque lo están anunciando que el tiempo también se nos va, ¿dónde encontramos a un business angel? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde encontrarlo? ¿O vas por la calle o conoces un tío de un amigo? No. Hay clubes. Hay clubes. Hay clubes. Y dentro de su entorno pueden caminarlo... O sea, me estás diciendo que puedes entrar en redes sociales tipo Postlinked, que es más profesional, y encontrar este tipo de empresas. Y uno puede buscarlos a través de un socio, digamos, de confianza del ámbito de consultoría y uno que está... Incluso el mismo banco. El banco tendrá sus relaciones, algunos dentro de un grupo bancario, algunos de fuera, hasta de sus clientes, que pueden estar participando en temas inversores. Muy bien, pues... Muchas gracias, Rick, por estos tips tan interesantes. Voy a expandir eso un poco por ahí LinkedIn en el grupo Hoy Negocios en LinkedIn. Sí. Cada semana pongo ahí un poco de reacción escrita de lo que he dicho, más elaborando los detalles técnicos. Aquí, sobre todo, lo que tiene que ir dentro de un plan financiero, qué vamos a calcular ahí, qué ratios, etcétera. Vamos a dejarlo ahí un poco descrito para que se sepa. Y eso... Perfecto, pues ya sabéis. Recordad que en LinkedIn tenemos nuestro propio grupo de Hoy Negocios. Rick es un... auténtico personaje activo dentro de este grupo y que podáis encontrar esos tips y esa ayuda que podáis. Lo miro cada día, al menos un par de veces, he hecho una ojeada y participo un poco ahí. Cuando queráis, con preguntas y cualquier observación sobre esos temas, encantado de poder discutirlos. Es decir,